Tami Tami esta limpio por aqui Kylian limpio porque estan todos muertos porque el que ya esta muy escondido no esta no ha visto a nadie mover o que? Pardegu, arruin, quien esta disparando? donde esta? ¡Majo! ¡Aliado! ¡Mira! ¡Pitamos ya! ¡Porque estamos dando vueltas como tontos! ¡No! ¡Yo no! ¡Vamos por ahí! ¡Vamos! ¡Elean! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, final. Muy buena, señores. Buenas, Kili. Muy buena. Sé que tienes un hermano un poco pesado, pero muy buena.